Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Vamos a continuar con el pasaje que estamos exponiendo de Juan la primera carta de Juan en el capítulo número 2 estamos en los versículos del 15 al 17 lo que Juan nos está enseñando en estos versículos hemos dicho que es algo relevante, es importante porque estamos mucho más cerca de lo que cada uno de nosotros pudiéramos pensar y lo que Juan nos está enseñando es algo de lo que debemos de guardarnos algo de lo que no debemos de estar amando y algo que sin duda alguna tiene que traer un temor reverente en nosotros como cristianos para que esto sea algo inviolable que llevemos a la práctica cada uno de nosotros y que es lo que Juan nos está enseñando bueno, leemos nuevamente los versículos del 15 al 17 la primera carta de Juan y Juan dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo y el mundo pasa ahí sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios Dios permanece para siempre y como siempre es necesario unos minutos brevemente para que nosotros retomemos nuevamente el versículo siguiente o el punto siguiente del cual estamos exponiendo y esto es importante porque nos volvemos a recordar o volvemos a recordar lo que estamos exponiendo con el fin y el cometido de que sigamos en sintonía todos a lo que hemos expuesto una de las cosas importantes que nos está enseñando Juan es que aquí hay un mandato y el mandato tiene que ver con no amar hasta ahora nos está enseñando lo que es amar a Dios nos está enseñando debemos de amar a nuestros hermanos y el amar a nuestros hermanos es una evidencia del nuevo nacimiento y esto es algo que Juan viene repitiendo en reiteradas veces pero ahora nos enseña que no amemos pero lo que nos está enseñando Juan es que no amemos ahora al mundo pero no solamente al mundo sino también dice las cosas que están en el mundo entonces encontramos un mandato con un tiempo del verbo imperativo es un mandato directo no hay una opción no es algo para que nosotros tengamos alternativa no es tampoco una especulación que podamos especular o que podamos pensar cada uno a nuestra manera si esto es para obedecer para no obedecer yo creo, yo pienso yo creo que esto no es lo que dice no, Juan dice directamente no améis al mundo y esto nos lo dice a cada uno de nosotros los cristianos bueno, este es un punto sumamente directo y muy importante para nosotros él nos está advirtiendo nos está mandando a obedecer con claridad y es un punto explícito es un punto conciso es algo directo, ¿verdad? no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo pero vemos que también dentro de este mandato encontramos que hay dos razones que son evidentes para que nosotros podamos obedecer dicho mandato y una de las razones que estuvimos viendo es primera porque todo lo que hay en el mundo dice que no proviene de quién del Padre del Padre solamente proviene lo que es bueno y perfecto recordamos lo que dice Santiago todo lo bueno y perfecto desciende del Padre de las luces en el cual no hay sombra ni variación ni mudanza alguna así que todo lo bueno perfecto desciende de lo alto pero dice que es el Padre de las luces ahora Juan dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo porque si alguno ama al mundo es curioso ver como dentro de la iglesia separa el colectivo ¿verdad? la iglesia los que somos llamados afuera que es lo que significa en griego eclesía bueno la iglesia de Cristo ahora dice pero si alguno dentro de la iglesia sigue hablando a cristianos y si tú y yo somos honestos nosotros muchas veces o pudiéramos estar amando al mundo o las cosas que hay en el mundo y Juan quiere que reconozcamos esa gran verdad no para que nosotros sigamos en esa línea sino para que podamos reconocer retroceder y atender al mandato que Juan nos está enseñando si alguno ama al mundo entonces cabe la posibilidad sin duda alguna y pusimos el ejemplo de Edemas es como acabamos la clase en este pasaje que abandonó o desamparó a Pablo y la Biblia especifica dice amando a este a este mundo pero una de las razones por la cual nosotros debemos estar obedeciendo este mandato que Juan nos enseña es porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre y la segunda razón es las cosas que en el mundo o las cosas que el mundo nos ofrece son simplemente temporales son efímeras tienen su caducidad Juan después de dos mil años a través del Espíritu Santo nos sigue enseñando la misma verdad a cada uno de nosotros entonces nosotros exponiendo este pasaje dijimos que íbamos a usar un principio de la armenéutica que es hacer preguntas al mismo texto entonces nosotros tenemos aquí estos versículos del 15 al 17 son tres versículos y nosotros le preguntamos y hacemos cuatro preguntas la primera ¿qué es el mundo y las cosas que están en el mundo? ¿en qué consiste amar las cosas del mundo? era la segunda pregunta tercera pregunta ¿qué es la pasión de la carne de los ojos y la vanagloria de la vida? y cuarta pregunta ¿cuál es el problema de amar al mundo? bueno dedicamos un tiempo para ver la relevancia del mandato directo que nos enseña la Biblia no améis al mundo el mundo sigue dando su oferta y la carne siempre tiene efectivo para comprar las ofertas que el mundo nos ofrece tu carne y mi carne siempre tiene efectivo cualquier oferta que nos presente el mundo recuerda siempre tu carne y mi carne tiene efectivo para comprar lo que nos está ofreciendo al mundo de ahí que Juan dice no lo améis pero no solamente al mundo sino también las cosas que están en el mundo un mandato dice que el que guarda el mandato o el guarda el mandamiento dice en el libro de Eclesiastes dice que no experimentará el mal nosotros debemos guardar este mandamiento como la iglesia nos enseña que debemos de guardarlo para no experimentar el resultado de desobedecer o transgredir el mandato que Dios nos está dando pero ¿qué es el mundo y las cosas que en el mundo hay? dijimos que algo importante que tuvimos que ver es a qué hace referencia aquí la palabra mundo la palabra cosmos en griego y una de las cosas que descartamos o dos cosas que descartamos de las tres que pudiera referirse es que no no hace alusión aquí la palabra cosmos o mundo en cuanto a la creación cuando Dios creó todo el mundo dice que fue bueno en gran en gran manera y nosotros tenemos que descartar este punto no está haciendo referencia al mundo creado no es a la creación de Dios no es al mundo al mundo físico o geográfico donde tú y yo moramos Juan no está diciendo que no amemos a este mundo físico tampoco está enseñándonos que la palabra cosmos o mundo tiene que ver con no amar a los habitantes de este planeta o los habitantes del mundo es decir con no amar a la raza humana tampoco es lo que nos enseña Juan y eso es importante porque solamente de esta manera nosotros nos quedamos con lo que es recuerda que muchas de las veces a la hora de estudiar un pasaje un texto cierto problema que podamos encontrarnos con la palabra de Dios o con falta de entendimiento muchas de las veces entonces el método es descartar a lo que no es para quedarnos con lo que es nosotros estamos descartando lo que no es tampoco como hemos dicho Juan dice que no amemos al mundo a los habitantes Dios nos enseña que de tal manera amamos Dios al mundo y ahí la palabra mundo tiene que ver con los habitantes no es a la tierra entonces nosotros debemos amar a los habitantes o la raza humana como Dios nos enseña que Él la ama no es lo que está enseñándonos aquí tampoco la palabra cosmos o la palabra mundo entonces nos quedamos con una tercera opción y esto es lo que hace referencia y alude aquí Juan y es al sistema ahora bien nosotros entendemos cuando Juan dice no améis al mundo es lo mismo que pudiéramos decir no amemos al sistema del mundo porque el mundo está en contra de Dios el sistema del mundo hay un sistema del anticristo la palabra anticristo es una palabra compuesta y es estar en contra de quién de Cristo es estar en contra de Dios es estar en contra de su palabra es estar en contra de su hijo de su enseñanza entonces lo que Juan nos está enseñando es que no amemos a este sistema así que hermanos dijo Pablo escribiendo en Romanos capítulo número 12 en los dos primeros versículos Pablo hace un ruego a la iglesia recuerda que Pablo viene hablando 11 capítulos de doctrinas bíblicas y el capítulo número 12 el libro de Romanos nos está enseñando los deberes del cristiano y antes de que Pablo empiece a hablar de los deberes del cristiano empieza con un ruego así que hermanos un ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo un sacrificio vivo nuestras propias vidas en las manos de Dios nos sigue enseñando también que no nos conformemos o no nos adaptemos ¿a qué? a este sistema a este siglo a este mundo sino todo lo contrario sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis o como dice la Biblia de las Américas me gusta más para que verifiquéis cuál es la buena voluntad de Dios dice agradable y perfecta entonces ¿cómo nosotros logramos no adaptarnos a este mundo o no conformarnos a este mundo? cuando nosotros tenemos nuestra vida presentada como un sacrificio vivo delante de Dios cuando nosotros estamos comprobando y experimentando no adaptándonos al sistema de este mundo porque nuestras mentes están siendo transformadas por medio de la renovación de nuestro entendimiento la palabra renovar en el castellano mismamente la palabra re es un prefijo hoy viene de algo nuevo renovar es volver a hacer algo nuevo o renovar volver a su origen lo que Pablo nos está enseñando es que nosotros tenemos que estar renovándonos en el espíritu de nuestra mente como dice el capítulo número 4 ese es un punto muy importante para que nosotros vivamos obedeciendo el mandamiento que Juan nos está enseñando que debemos de estar obedeciendo hay un peligro ¿verdad? hemos visto las dos primeras preguntas hemos contestado a ellas que tenía que ver qué es el mundo y las cosas que hay en el mundo ya lo vimos en qué consiste amar las cosas del mundo también la hemos visto pero una de las cosas que consiste cuando tú y yo amamos al mundo Santiago nos enseña directamente que entonces cuando tú y yo amamos a este mundo nos constituimos enemigos de Dios y es algo explícito como Santiago lo presenta 4 4 capítulo 4 versículo número 4 nosotros no queremos ser enemigos de Dios eso es lo que éramos antes de conocer a Cristo entonces nosotros queremos vivir como Dios nos enseña queremos obedecer el mandato que Dios tiene para con nosotros que somos la iglesia de Cristo no podemos estar como Jesús enseñó el sermón del monte amando a dos señores a dos amos a la misma vez porque amaremos a uno y aborreceremos al otro y porque no es compatible el amar a Dios con amar al mundo no es compatible es imposible Juan nos está enseñando lo que nosotros deberíamos de estar haciendo para no cometer el error que cometió Demas sabe la palabra Demas en griego es un hombre del pueblo es un hombre ordinario eso es lo que significa Demas y nosotros queremos ser hombres de Dios o no queremos ser hombres y mujeres de Dios y para ello es importante que tengamos presente lo que Juan nos está aquí advirtiendo en cuanto al mundo pero también estuvimos hablando algunos puntos de lo que es amar al mundo y una de las cosas importantes que dijimos que amar al mundo no es ser tentado sino que amar al mundo es ceder a la tentación amar al mundo no es adquirir conocimientos sino sentirse orgulloso de tales conocimientos amar al mundo no es tener cosas sino desearlas porque me hacen ser importante y superior a los demás amar al mundo no es tener deseos sino querer llenar tales deseos de una manera ilegítima aunque los deseos sean legítimos y Dios nos ha creado con deseos pero cuando tú y yo buscamos llenar esos deseos legítimos que Dios nos ha creado con deseos sin duda alguna es porque Dios no es suficiente y nosotros en el hueco en el vacío que tenemos en la carencia de Dios en nosotros buscamos ser suplido a través de manera ilegítima y eso no es compatible los deseos que hay en nuestras vidas deben de ser suplidos de una manera también legítima amar al mundo como muchos piensan no es querer divertirme sino hacerlo como el mundo lo hace eso es amar al mundo a veces pensamos que ser cristiano no tiene que ver nada este fin de semana estuvimos comiendo con una familia cristiana que nos invitaron y demás estuvimos con ello pasamos un rato juntos y estuvimos hablando algunos aspectos de lo que es amar al mundo o de lo que nosotros pensamos que es amar al mundo y él me hablaba dentro de su misma iglesia en la congregación suya es un pastor o es pastor en cuanto a a las personas que están creyendo donde él se congrega también que es lo que es amar al mundo y tiene un concepto muy superficial y erróneo de lo que significa amar al mundo y muchos cristianos sobre todo los jóvenes piensan que si yo me divierto entonces yo estoy amando al mundo y eso no es lo que nos enseña la biblia pero si yo lo hago o tú lo haces como el mundo lo hace entonces nosotros estamos divirtiéndonos como el mundo y el mundo recuerda estar en contra de Dios como cuando hablamos de vestir bien hemos dicho que amar al mundo no significa que vistamos bien pero si tú y yo nos vestimos para lucirnos en una manera donde crees o creo que somos superior al otro o me hace tener una apariencia diferente a alguien tú estás amando al mundo o yo estoy amando al mundo amar al mundo no es seguir sus modas ese es el error de mucha juventud y de muchos cristianos también con años que están cayendo porque piensan que tienen que ir a las modas sabes si tú y yo vamos al sentido al ritmo de las modas significa que tú y yo vamos dentro de un sistema dentro de un sistema que está en contra de Dios casi siempre las modas suplen carencia de los corazones por eso las personas están buscando con qué llenarse con qué saciarse y no hay moda nueva hemos dicho en reter a las veces que está volviendo lo que hace 40 años era una moda quedó como avanticuado y vuelve nuevamente y hay personas que si no van a la moda que si no visten como el mundo viste que si no lleva lo que el mundo lleva entonces no son nada ni son nadie y entonces en verdad no son nada ni son nadie todavía Cristo debe de ser suficiente para con nosotros entonces hay que entender verdad que que no vivimos en el ritmo de este mundo el sistema de este mundo está contrario ahora tú y yo tenemos que escoger de quién pertenece o a quién pertenecemos o de quiénes somos pero no necesitamos y Dios nos enseña que no tenemos que vivir como el mundo para ser feliz si Cristo es todo cuanto tú y yo necesitamos es suficiente para que nosotros podamos vivir sin estar disfrutando de sus músicas sabe hoy en día mucho del cristianismo y yo digo que no son cristianos para mí personalmente aquellas personas que escuchan música y que creen que no hay nada malo dentro de esa música aunque no habla de Cristo el diablo es una estratega él usa estrategia cuando tú o yo o cualquiera pudiera escuchar alguna música que sin tener un mensaje de Cristo para ti sea algo familiar o te pudiera gustar yo dudo mucho de tal cristianismo aunque tenga palabras muy bonitas aunque suene muy amorosa ¿verdad? o muy o muy convincente la música debe de ser como todas las cosas que el cristiano hace para la gloria de Dios y si escuchamos algo que mueve nuestros sentimientos o que mueve nuestra carne o promueve nuestro hombre interior o nuestro sentimiento en una manera donde al final nos gobierna lo que estamos escuchando es que Cristo no es suficiente tales personas escucharán esa música porque lo último que quiere es adorar a un Dios que no conoce porque cuando tú y yo conocemos a Cristo vamos a cantar para la gloria de Dios vamos a escuchar la música para la gloria de Dios vamos a deleitar a un Dios y adoraremos como dice en Juan capítulo número 4 en espíritu y en verdad hay gente con este dilema que no han nacido todavía no son cristianos claro que están buscando cavidad en sus vidas expresarse como el mundo se expresa vivir como el mundo vive escuchar la música que el mundo escuche moverse como el mundo se mueve buscar las amistades como el mundo no améis al mundo dice bien claramente la palabra de Dios ni las cosas que están en el mundo Dios quiere que nosotros tengamos esto con bastante claridad y es incompatible por eso Juan lo deja en una manera tanjante tan radical a veces pensáramos o pudiéramos pensar que esto no es algo que pudiera ocurrir en la iglesia pero ocurre y en verdad también hay cristianos verdaderos que tienen este dilema y que están encontrándose en una situación donde si no está amando al mundo está empezando a amar a las cosas que están en el mundo las cosas que están en el mundo te llevará a amar al dueño de esas cosas que es el mismo mundo es el mismo diablo creo que es algo que tenemos que tener muy muy claro sabes alguna de las personas o uno de los cristianos que coquetean con el pecado el sistema de este mundo es que tienen una manera muy superficial de la vida si tú y yo pensamos por un solo momento las personas que coquetean las personas que juegan las personas que no le preocupan tanto hacer cosas como el mundo las hace es porque en verdad tienen una manera muy superficial de lo que es la vida no creen que está en este mundo con un propósito para glorificarle a aquel quien nos ha creado para su gloria como dice el profeta Isaías porque si tú y yo entendemos que todos los llamados a mi nombre los ha creado como dice Isaías para mi gloria y esto lo ponemos en un paralelo como dice el apóstol Pablo todo cuanto hacéis a comida a bebida todo debe ser hecho para esta manera o para esta persona para lo que es la persona de Cristo para su gloria nosotros no vamos a tener ese dilema en nuestras vidas no creen en verdad que Dios les ha creado con un propósito y eso es un peligro necesitamos tener la visión correcta y necesitamos tener el entendimiento correcto de lo que nosotros estamos o el propósito por el cual tú y yo estamos en este mundo si tenemos un entendimiento superficial de esta vida somos presas fáciles del enemigo hay un versículo en segunda de Timoteo capítulo número número 1 versículo número 9 Pablo escribe aquí a Timoteo en el capítulo número 1 de la segunda carta en el versículo número 9 mira lo que dice quien nos llamó perdón quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos ningún hombre puede entender esto ningún cristiano puede entender esto en su magnitud en su profundidad pero es lo que nos enseña la Biblia tú y yo hemos sido ese escogido de antemano antes de la creación del mundo estamos en los planes de Dios tú y yo no estamos aquí a la far claro cuando una persona juega o coquetea con el pecado es que lo último que tiene en mente es lo que estamos diciendo sabes tener una manera muy superficial del propósito por el que tú y yo estamos aquí en este mundo en este lugar en nuestro trabajo es sorpresa fácil del enemigo pero cuando tú y yo retomamos y hablamos de la salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús es algo que no podemos explicar pero es la pura verdad quien nos salvó quien nos llamó con un llamamiento santo eso es lo que nos está enseñando aquí en este versículo número 9 y no solamente con un llamamiento santo sino que también nos sigue diciendo no conforme nuestras obras sino según en el propósito suyo es su propósito y es su gracia la que nos fue dada en Cristo Jesús y no ha sido algo espontáneo no ha sido algo en este año en este tiempo o hace para alguno de nosotros 5 o 10 años antes de los tiempos de los siglos antes de lo que lo que Dios creó físicamente nosotros estamos antes para Dios no en principio lo que lo que él tiene en su mente es un propósito eterno aun cuando hablamos de la crucifixión la crucifixión es un plan B la crucifixión de Cristo es algo desde la eternidad ha sido el plan A y no ha fallado es como Dios ha expuesto en su palabra y nos ha enseñado como ha ocurrido la muerte de Cristo Dios nos está enseñando y animándonos a que entendamos cual es el propósito por el que Dios nos tiene a ti a mi en este mundo pero tenemos una tercera pregunta avanzando en ello y que es entonces el deseo de la carne que es el deseo de los ojos que es la managloria de la vida bueno Juan aclara el significado de unos valores sin respaldo de Dios y es lo que nos está enseñando necesitamos tener una claridad en cuanto a las cosas que son eternas y en cuanto a las cosas que son pasajeras y solo podemos vivir por encima de un mundo caído como vivimos y regido por un sistema anticristiano cuando en verdad tenemos una vida en el secreto con Dios en Cristo Jesús solamente hay una manera de vivir por encima de este sistema y es vivir una vida en el espíritu si tú y yo no tenemos una vida a través del espíritu santo obrando nosotros si tú y yo no tenemos una vida sobrenatural una vida donde nos gobierne el espíritu santo significa una vida donde vivimos en sumisión bajo el señorío de Cristo solamente hay una manera de poder vivir por encima de lo que nos está enseñando aquí el apóstol Juan para que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo una vida del espíritu una vida en el espíritu santo nos hará vivir con la claridad con el entendimiento con el propósito por el cual tú y yo estamos aquí en esta tierra en este mundo con qué fin con qué cometido Dios nos ha puesto y Dios te ha puesto a ti con un propósito solamente para ti y Dios me ha puesto a mí con un propósito solamente para mí y esto ha de ser suficiente para que tú y yo vivamos entendiendo que no solamente estamos viviendo en una manera superficial a lo que Dios nos ha mandado hacer o no deberíamos de estar viviendo en esa manera superficial bueno esto debería ser a veces el ánimo suficiente para que Dios nos recordara tú eres mi hijo tú estás con un fin con un cometido tú no estás por casualidad ninguno de nosotros ninguno de los cristianos otras muchas personas estarán agobiadas escuchando esto porque no tienen a Cristo no saben es como hablarle en chino un lenguaje que no se conoce semblantes caídos sin gozo sin ser salvos pero cuando esto viene a nuestras vidas cuando resalta en una manera verdadera cuando Cristo es nuestro Señor cuando en verdad esto es algo que nos interesa esto es algo que vivimos todo cambia el panorama de tu vida y mi vida o tu existencia y mi existencia en este mundo no es para algo efímero sino para las cosas eternas eso es lo que Juan nos está enseñando cuando Juan dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo porque todo lo que hay en el mundo y empieza a hablar los deseos de los ojos los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo el mundo pasa sus deseos también pero dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre Pablo escribiendo a los Corintios creo que es un buen principio primera carta de Corintios capítulo número 9 versículo número 24 Pablo está hablando dentro de un contexto aquí a la iglesia de Corinto en lo cuanto a lo de derecho a un apóstol pese en el versículo número 4 no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero solo uno uno pero uno solo se lleva el premio bueno corred de tal manera que lo tengáis todo aquel que lucha de todos se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible así que yo de esta manera corro no como a la aventura de esta manera peleo no como quien golpea al aire en el versículo número 27 Pablo está enseñándonos un punto muy importante sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo o mensajero para otros yo mismo venga a ser eliminado lo que Pablo está enseñando es que Pablo no quería vivir siendo esclavo de su cuerpo Pablo no quería vivir dando lo que su cuerpo le pedía Pablo dice yo no quiero ser un hombre sin dominio propio yo no puedo darle a mi carne lo que mi carne me pide al contrario y mira lo que dice castigo mi cuerpo y no es un castigo físico al contrario yo castigo mi cuerpo y lo obligo ¿a qué? a obedecerme ¿tú piensas que eso se puede hacer en la carne? según Romanos capítulo 8 versículo número 13 no solamente podemos hacer morir las sobras de la carne ¿por medio de qué? de la vida en sujeción del espíritu no hay otra manera en Romanos capítulo número 8 podemos leerlo literalmente como nos enseña la palabra de Dios y Pablo dice en el versículo número 13 se dice porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el espíritu hacéis morir las sobras de la carne viviréis no podemos o no debemos mejor dicho ser esclavo del cuerpo sino el cuerpo debe ser esclavo nuestro de nuestro dominio propio nosotros tenemos que vivir una vida en el secreto verdadera con Cristo si hay un potencial en cada una de nuestras vidas en verdad es lo que tú y yo tenemos de verdad con Cristo y si eso es una realidad tu diario vivir y mi diario vivir va a tener una preeminencia y la preeminencia es Cristo y nuestra búsqueda será Cristo y nuestro sustento será Cristo será su palabra y estaremos sumergidos y estaremos viviendo una vida que que el espíritu santo quiere vivir en nuestras vidas y que nosotros podemos vivir la vida de Cristo a través de la persona del espíritu santo pero solamente según el apóstol Pablo nos enseña que hay una manera de hacer morir las sobras de la carne y es por medio del espíritu no hay otra manera ahora si tú y yo no vivimos una vida de sometimiento a la vida del espíritu santo el espíritu santo es un gran desconocido hoy dentro de la iglesia hace poco estuvimos dando varias clases del espíritu santo en un programa también de la radio en doctrinas bíblicas y una de las cosas importantes que uno puede ver y apreciar en nuestros días es que el espíritu santo es un gran desconocido dentro de la iglesia pero mira tú y yo somos cristianos por medio de la persona del espíritu santo y si alguno tiene el espíritu de santo alguno tiene el espíritu de Cristo dice que no es de él y aún inclusive Pablo dice que nadie puede llamar al señor Jesús si no es a través de la persona del espíritu santo nosotros somos templo del espíritu santo pero quienes de nosotros estamos experimentando buscando esta búsqueda de ser llenos del espíritu santo vivir en una manera sobrenatural hoy la iglesia de Cristo no cree que Dios es el mismo por eso no creen en milagros por eso no creen en el poder de Dios por eso cree que todo cuanto los ojos ven hasta ahí llega nada más o cuanto el hombre puede limitar esa es la última palabra o es la última palabra que el hombre pudiera tener Dios es Dios sigue siendo el mismo como nos enseña Hebreos capítulo 13 versículo número 8 Él es el mismo ayer hoy por siempre y a menos que tú y yo estemos convencidos y viviendo esta gran verdad nos estaremos perdiendo muchos privilegios que Dios nos enseña que solamente podemos vivirlo bajo la influencia del espíritu santo en nuestras vidas no hay otra manera así que solamente a través del espíritu santo nosotros podemos hacer morir las sobras de la carne y esto es importante porque Juan nos está enseñando porque todo lo que hay en el mundo y nos empieza a hablar de deseos pero deseos de la carne no nos está hablando de los deseos de Dios hemos dicho que fuimos creados con deseos Dios nos creó con deseos pero no para que fuesen llenos o suplidos ilegítimamente los deseos que Dios ha puesto en nosotros tienen que ver con deseos legítimos que solamente pueden ser suplidos de una manera legítima hablando en cuanto a nuestras vidas como cristiano Galatas capítulo 5 Pablo habla también un punto muy similar al que hemos leído en Romanos capítulo número 8 pero Galatas capítulo número 5 versículo número 16 de alguna manera Pablo está presentando aquí lo que es la vida del espíritu si hay dos pasajes en una manera categórica que nos enseñe lo que es la vida del espíritu en Romanos capítulo número 8 y Galatas capítulo número 5 del 16 hasta el 26 porque es lo que nos enseña Pablo Pablo dice en el versículo número 16 digo pues andad en el espíritu y solamente andando en el espíritu tú y yo dice que no estaremos satisfaciendo los deseos de nuestra carne la reina Valera dice digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne lo que significa lo siguiente andando en el espíritu tú y yo no vamos a satisfacer los deseos de la carne y lo que también nos enseña la misma cosa cuando satisfacemos lo deseo de la carne es porque no estamos andando en el espíritu recuerda que solamente podemos hacer morir las sobras de la carne por medio del espíritu más si por el espíritu hacéis morir las sobras de la carne la sobra de la carne no se puede combatir no se puede pelear con la carne solamente es a través de una vida del espíritu y ahí es donde tú y yo necesitamos ver o apreciar que debemos estar viviendo esta vida en el espíritu en una manera donde nos enseñe una visión sobrenatural una visión soberana de Dios una visión poderosa de que Dios sigue siendo el mismo uno de los ataques que tiene el enemigo con la iglesia de Cristo precisamente es que está haciendo menguar el poder de Dios en medio del pueblo esto fue algo que Dios hizo en el tiempo pasado hablaba el otro día con un hombre que es pastor de una iglesia bautista y honestamente hablando con él y estuvimos hablando y estuvimos hablando del tema de los dones y yo creo completamente en cada uno de los dones del espíritu santo es soberanamente como Dios quiere hacerlo pero no hay un solo don que yo pudiera quitar de los dones del espíritu santo ni uno solo y bueno de eso tuvimos muchas clases creo que fueron 20 o 25 clases de los dones del espíritu santo que también dimos en corintios en corintios 12 primera de corintios capítulo número 12 pero el problema del mal uso de los dones es lo que ha distorsionado la verdad de la doctrina de los dones del espíritu santo y los dones del espíritu santo deben de ser usados en una manera bíblica como la Biblia nos enseña que se debe de usar y no en una manera antibíblica pero porque una persona lo use en una manera desordenada o antibíblicamente no significa que tales dones no existan si Dios es el mismo ayer hoy por siempre sus dones también son los mismos no creo en ese sensacionismo en cuanto a los dones respetando lo que cada uno crea creo que como nunca necesitamos estar abiertos al mover de Dios necesitamos estar abiertos a lo que Dios a través del espíritu santo quiere hacer en nosotros y a través de nosotros y en medio de nosotros porque lo ha hecho los que llevamos algún tiempo en Cristo hemos visto como Dios se ha manifestado en otros tiempos porque es el problema hoy de que no se manifiesta de la misma manera yo no achaco la culpa a nadie sino a mi mismo verdad porque no estamos creyendo muy posiblemente en nuestros días como cristianos de que Dios es un Dios de poder soberano es un Dios de poder y Dios está queriendo verdad que le probemos en alguna manera para que como nos enseña la palabra de Dios abra las ventanas de los cielos y manifieste el poder en su magnitud como le es él es quien hace ese tipo de milagros él es quien obra de una manera poderosa y ese es el Dios que nos está enseñando nos está hablando el Dios que Pablo presenta aquí a los gálatas diciendo digo pues andar vivir hemos dicho lo que significa la palabra andar la palabra peripateo en griego movernos en toda nuestra vida o movernos en un sentido y en otro sentido todo cuanto hagamos y digamos y todo cuanto estemos haciendo que tenga que ver con el espíritu Pablo dice digo pues andad en que en el espíritu y no satisfagáis lo deseo de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disenciones herejías envidias homicidios borracheras orguías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios mas el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templaza contra tales cosas no hay ley pero los que son de Cristo pero los que son de Cristo y solamente los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos si vivimos por el espíritu y vuelve a decir aquí el apóstol Pablo andemos también por el espíritu si tú y yo decimos vivir una vida en el espíritu dice bueno entonces la evidencia de lo que estamos diciendo o la manifestación de lo que decimos tiene que ser que también andemos en el espíritu es decir que todo lo que hagamos tenga que ver con la persona del espíritu santo en nuestras vidas volviendo a primera de Juan donde estamos la puerta que Satanás siempre ha usado desde el principio lo vamos a ver para hacer caer a un creyente no es más que en una manera triple y es lo que Juan nos está enseñando aquí deseo de la carne deseo de los ojos y la vanagloria de la vida es por donde él ha entrado desde el génesis nosotros podemos ver algo con bastante claridad ver codiciar y tomar eso a funcionar de una manera tan efectiva para el diablo que sigue usando la misma estrategia de ahí estas tres cosas deseo de los ojos deseo de la carne y vanagloria de la vida a veces cometemos el error de culpar siempre para Satanás de nuestros pecados y nos olvidamos lo que nos enseña Santiago vayamos a Santiago capítulo número 1 versículo número 13 cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído es seducido entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte Santiago dice amados hermanos míos no no erréis eso está dentro de nosotros el diablo muchas veces pudiera decir no solamente yo no he estado allí sino que si tú dices que simplemente es culpa siempre de Satanás y excluye como algo que tú y yo tenemos dentro que son nuestras concupiscencias esos deseos o deleites que tienen que ver con la carne que se opone a la vida del espíritu entonces él mismo pudiera decir no eres un mentiroso la biblia dice que eso es algo dentro de nosotros cuando alguno es atraído cuando alguno es seducido eso no está viniendo claro que la tentación viene de afuera pero eso está dentro de nosotros cuando de su propia concupiscencia eso está en nosotros ahora como nosotros vamos a matar esa concupiscencia esos deseos carnales más si por el espíritu hacéis morir las sobras de la carne entonces viviréis y solamente es por la vida del espíritu que nosotros podemos matar esos deseos de la carne esa es la naturaleza caída que está en nosotros por eso está esa concupiscencia esos deseos carnales aquí Juan nos está hablando de tres cosas y para definir sencillamente en una manera reducida que son los deseos de la carne Juan se refiere a los deseos de la carne a los apetitos de nuestra naturaleza pero recuerda una naturaleza caída cuando Juan dice los deseos de la carne se refiere a los deseos o a los apetitos de nuestra naturaleza caída en el momento que Adán y Eva pecó en ese mismo momento que Adán y Eva pecó tú y yo hemos venido a este mundo con la naturaleza caída de Adán y Eva entonces tales deseos que tienen que ver con los deseos de la carne es una naturaleza caída por veniente del pecado de Adán y Eva es algo hereditario es una herencia que está en nosotros nadie puede excluir esta herencia nadie puede sacar yo no tengo que ver nada con lo que era Adán y Eva si tiene que ver porque venimos de de nuestros primeros padres y esto está en todo ser humano es la herencia pecaminosa de Adán y Eva los deseos de los ojos ahora los ojos no tienen deseos no tienen pasión pero los ojos son las ventanas por las cuales tú y yo podemos ver aquello que se introduce en cada uno de nosotros los deseos de los ojos piensa por un momento Juan no se refiere a que nuestros ojos tengan deseos o tengan pasiones pero si que son esas ventanas por las cuales nosotros podemos ver y podemos desear y podemos ceder por eso es tan importante guardar nuestros ojos por eso es tan importante no ver lo que Dios nos enseña a no ver porque son las ventanas por las cuales pudiera entrar todo cuanto tú y yo en nuestra naturaleza caída en nuestra carne pudiera pudiera desear esos ojos reciben información y no solamente recibe información de todo lo que Dios nos enseña a no saber a no querer sino que nos divorcian o nos separan de los valores que en verdad Dios tiene para con nosotros que son los valores del espíritu entonces los ojos son las ventanas por las cuales o por lo cual divorcian esos valores que tú y yo tenemos en la vida del espíritu nos separa de lo que en verdad Dios nos enseña a través de la vida del espíritu mancha distorsiona cuando nuestros ojos están deseando cosas no es porque la desee nuestros ojos pero son las ventanas por las cuales nosotros empezaríamos a desear y la vanagloria de la vida que tiene que ver con nuestro orgullo la arrogancia es una ambición propia es una exhibición propia es una jactancia tiene que ver con algo vano con algo hueco con algo vacío con algo arrogante pero mira lo que dice la vanagloria de la de la vida de la vida de la carne no es de la vida del espíritu por eso hay personas que solamente viven para lo temporal y digo que esto es un punto muy importante porque a menos que tú y yo tengamos el verdadero sentido del cometido que tú y yo tenemos en esta tierra donde Dios nos ha puesto a través de los ojos de la palabra de lo que Dios nos enseña de lo que nos enseña la palabra de Dios y tú y yo no tenemos esto bien claro conceptuado viviremos solamente para lo temporal y esto es lo que nos enseña la vida las cosas temporales Juan nos está enseñando que esto no es algo de lo que tenemos nosotros que está viviendo y dice que todo lo que hay en el mundo tiene que ver con estas tres cosas y estos tres puntos es la estrategia que el diablo usó en el Edén y lo podemos ver de una manera muy clara en el capítulo número 3 Génesis no era algo nuevo lo que nosotros vemos que Juan nos está enseñando en cuanto a los deseos de la carne en cuanto a los deseos de los ojos o la vanagloria de la vida no es nuevo es algo que funcionó en el principio y por tanto sigue usando la misma estrategia y aquí está ilustrando en este caso el pecado de Adán y Eva específicamente de Eva Génesis capítulo 3 versículo número 6 y alguno dice ¿por qué tiene que ser Eva? bueno mira lo que dice la Biblia y vio a la mujer ¿la mujer cómo se llamaba? Eva así que lo siento mucho las mujeres pero aquí empezó por Eva y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también ¿a quién? a su marido el cual comió así ¿cómo? como ella en el contexto hebreo y algunas otras versiones que no es la reina Valera nos hace ver algo de lo que en verdad dice en el versículo número 6 en el versículo número 6 la reina Valera nos está diciendo que y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido pero aquí no está enseñando que el marido tampoco quería o se estuviese negando a ello sino lo que nos enseña en otras versiones más cercana al idioma hebreo como fue escrito en el libro del Génesis es que su marido estaba con ella así que tampoco aquí Abán se pierde de la culpabilidad estaba junto a ella ambos cedieron pero es notable lo que nos está enseñando y vio la mujer bueno una de las cosas importantes que nosotros podemos ver aquí en este versículo número 6 nos está hablando de los deseos de los ojos dice que vio quién la mujer ese es el principio que Juan nos está recordando no es nuevo no era para sus días no solamente es para los nuestros sino es una estrategia que el diablo va a seguir usando en cuanto sigue habiendo generaciones de seres humanos vio la mujer aquí tenemos el primer punto que el árbol era bueno para qué para comer lo deseo de la carne dice que era agradable a los ojos esto es la codicia de los ojos árbol codiciado dice para alcanzar sabiduría aquí nos describe el orgullo la arrogancia describe la soberbia de la vida en cuanto a lo que ella quería por sí misma lo que podía conseguir violando lo que Dios le había dicho no hacer cuestionando y por supuesto el diablo sembrando la duda pero estas tres cosas es lo que nos está enseñando que podemos ver en cuanto a lo deseo de la carne o lo deseo de los ojos o la gloria de la vida vio codició y tomó o comió eso no solamente es algo que acontece en el libro del Génesis leía esta tarde un pasaje en Josué capítulo número 7 y vemos como nuevamente se repite aquí con un personaje llamado Acán Josué capítulo 7 los versículos del 19 al 21 el libro de Josué capítulo 7 versículos del 19 al 21 entonces Josué dijo a Acán hijo mío da gloria a Jehová el Dios de Israel y dale alabanza y declarame ahora lo que has hecho no me lo encubras y Acán respondió a Josué diciendo verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel y así y así he hecho y es curioso pero mira lo que es el versículo número 21 pues vi nuevamente vemos aquí el punto en el cual cayó también Eva del cual nos está enseñando Juan vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos lo cual codicié segundo punto no es nuevo y por último tomé vio codició y tomó esa es la estrategia que el diablo sigue usando en nuestros días de ahí que Juan nos enseña no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo y mira que bueno es lo que nos está enseñando todo lo que hay en el mundo en cuanto a los deseos de los ojos en cuanto a los deseos de la carne y en cuanto a la vanagloria de la vida no proviene del Padre ahora bien entendemos de quien proviene bueno en el Edén hemos visto su principio el origen de este o de esta estrategia de la serpiente del diablo de Satanás presenta algo donde son deseos de los ojos a nosotros nos agrada abrimos los ojos que son las ventanas verdad los ojos no tienen deseos pero son las ventanas por las cuales nosotros recibimos información deseamos en nuestro ser interno entonces viene lo que son los deseos de la carne y la vanagloria de la vida ver codiciar y tomar y si tú y yo somos honestos esto no es algo que ninguno de nosotros podemos decir no yo nunca he experimentado esto sabemos muy bien y muy cercano lo que es cuando hemos cedido o hemos sucumbido algún principio de lo que nuestros ojos vio y no tuvo reparo y no tuvimos con qué en la vida del espíritu y no solamente vimos sino que seguimos hacia adelante dando ese adelanto verdad o ese margen a lo que es la concupiscencia y adentrándonos más aún todavía vemos pero empezamos a codiciar y no solamente hemos codiciado verdad sino que hemos entrado a la misma tentación y hemos tomado no necesariamente tiene que ser algo físico pero si es un desarrollo de un engaño del pecado bueno aquí no solamente uno ve un poco la historia en el capítulo número 6 en el capítulo número 7 uno puede ver en qué manera terminó acá fue él y su familia creo que lo sabemos todos lapidado apedreado hasta la muerte pero sabes en el capítulo número 6 nos está enseñando el mandato que había y será la ciudad de anatema Jehová con todas las cosas que están en ella solamente Raad la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos pero vosotros guardaos del anatema ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis más toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová bueno Acán sabía bien pero empezó a ver yo creo que aquí puedo meter la mano ¿verdad? yo creo que tengo aquí una excepción no solamente Dios sino que empezó a codiciar y tomó y escondió fue algo catastrófico no solamente como acaba su vida sino toda su familia pero nuevamente vemos la estrategia del enemigo como hubo un desarrollo en un engaño donde él empezó a ver con sus ojos a manifestar en su carne una codicia y solamente para su propio ego para su propia satisfacción para un contentamiento en cuanto a una vida carnal opuesta como hemos visto a la vida del espíritu porque lo que sea de la carne está contra el espíritu y el espíritu contra la carne bueno seguí avanzando y vemos un ejemplo más segunda de Samuel capítulo número 11 y nos encontramos a un hombre que reinó en Israel durante 40 años y la misma estrategia usó Satanás con él no cambia estos tres puntos deben de ser importantes para ti para mí en el siglo XXI hemos visto en el Génesis ¿verdad? pero no solamente hemos visto en el Génesis sino hemos visto en el libro de Josué conquistando Canaán pero no solamente en el libro de Josué sino que nos vamos ahora al libro de los reyes donde mil años antes de Cristo vemos a un personaje que también comete las mismas infracciones que tenemos con advertencia en el libro del Génesis o como ejemplo mejor dicho y advertencia en la primera carta de Juan y nos encontramos con David segunda de Samuel capítulo 11 versículo número 1 al versículo número 4 es una historia muy conocida pero solamente quiero resaltar estos tres puntos que Juan nos está aquí advirtiendo a nosotros como cristianos segunda de Samuel capítulo 11 versículo del 1 al 4 aconteció al año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá pero los peros no siempre son buenos como pensamos en el caso por ejemplo de Pablo escribiendo a los efecios pero Dios que es rico en misericordia es algo tremendo gracias a Dios por ese pero pero este pero no es bueno David si era un hombre de guerra tendría que estar ¿en dónde? en la guerra pero aquí el pero no es algo que tuviera David a su favor pero David se quedó en Jerusalén no está en el lugar que Dios te tiene a ti y a mí por eso digo el propósito de que tú y yo estemos en este lugar el fin y el cometido con el que Dios nos tiene es importante que tú y yo estemos donde Dios nos tiene haciendo lo que Dios quiere ¿cuándo y dónde quiere? eso es muy importante aunque a veces no reparamos mucho en ello porque si tú y yo estamos fuera del lugar que Dios nos tiene fuera del tiempo que Dios tiene para ti fuera del cometido del fin ten por seguro que está continuamente amenazado de ahí la importancia de este pero pero sin embargo David se quedó en Jerusalén no fue a la guerra siendo un hombre de guerra ¿qué sucedió cuando se quedó en Jerusalén? bueno sucedió lo que dice el versículo número 2 y sucedió un día en ese pero que no estamos donde Dios quiere que estemos estamos fuera del lugar hay un día que tener cuidado con esos días como no estamos en el lugar que Dios nos tiene estamos fuera de su territorio y fuera de su cobertura entonces esos días pueden ser días muy malos y David quedándose en palacio cuando tenía que haber estado en la guerra entonces llegó un día que al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa de Israel ¿qué nos dice el versículo número 2? el orden es este el mismo y vio aquí entendemos otra vez nuevamente y vemos los deseos de los ojos las ventanas ¿qué es lo que ve aquí David? bueno vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando la cual era muy hermosa entonces David perdón envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron aquella es Bexabé hija de Elián mujer de Urias Eteo y envió aquí vemos cómo le está codiciando a esta mujer y envió David mensajeros ¿y qué hizo? y la tomó y vino a él y él durmió con ella luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su a su casa envió codició y tomó o sea lo que Juan nos enseña no es algo nuevo lo que Juan nos está diciendo tengamos mucho cuidado hombres del calibre de David de acá cayeron y vino por este principio de de tener las ventanas abiertas fuera de un lugar donde Dios no le tenía o no debería de estar pero sus ojos fueron abiertos y cuando sus ojos fueron abiertos empezó a codiciar vio a una mujer bañándose empezó a codiciarla y no se conformó con ver o codiciarla sino que llegó a tomarla el diablo usa las mismas estrategias y lo que la ley nos está enseñando es que una vez que Satanás entra por la primera puerta como es lo de ver bueno la segunda ya es más fácil y la tercera es prácticamente irremediable estos deseos de los ojos esas ventanas abiertas cuando nosotros estamos mirando lo que no debemos de ver cuando estamos dando rienda suelta a esos deseos a esas concupiscencias eso normalmente ya estamos abriendo la primera puerta y esa segunda puerta que viene a continuación ya es algo más difícil de cerrar pero cuando esa segunda puerta también está abierta ten por segundo que la tercera es algo irremediable se toma y aquí vemos un hombre que perdió todo su prestigio su testimonio Dios le perdonó pero hubo un juicio en su casa y el profeta Natán se lo puso bien explícito por todo su linaje hubo un juicio tremendo a consecuencia de ello el hijo que Xabe tuvo quien era esposa de Urias el Eteo de uno de los soldados de David el hijo que tuvo con David el hijo murió hay consecuencias siempre de nuestra desobediencia al mandato de Dios entonces tengamos presente lo que nos dice Santiago los deseos cuando cada uno de nosotros somos atraído y seducido cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraído y seducido viene esa concupiscencia entran esos deseos y llevamos a cabo esos deseos en este orden tan claro que la ley nos está enseñando sin duda alguna vamos a sucumbir vamos a caer y las consecuencias siempre son graves si tú y yo vivimos una vida del espíritu en cuanto a nuestros ojos empieza a tener un deseo que no es lo que Dios nos enseña a tener tú y yo tendremos con que para cerrar esas ventanas para no desear lo que la carne nos está pidiendo de ahí que Pablo dice al contrario yo soy quien castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme por eso cuando hay cristianos muy liberales muy fuertes que no hay ningún problema están en todo sitio ven cualquier cosa nada les hace daño eso es un síntoma de una friandad en cuanto al amor por Cristo de ahí que Juan dice el amor del Padre no está en él el amor que profesa tener por Dios no es verdadero porque lo que retrae realmente lo que nos hace volver atrás es el amor que tenemos hacia Dios y eso debe de ser más fuerte que entrar a ser seducidos y entrar y sucumbir en esa tentación de dar lugar a lo que es el pecado que es la muerte que significa separación separación con Dios leo unas palabras de un escritor William McDonnell y dice así como el diablo se opone a Cristo y la carne es antagonista del espíritu así el mundo es contrario al Padre los apetitos la avaricia y la ambición todo esto no proviene del Padre sino que tiene su origen en el mundo la mundanalidad es el amor por las cosas pasajeras el corazón humano nunca puede hallar satisfacción en dichas en dichas cosas pero hay algo que me llama la atención y dice que la mundanalidad es el amor por las cosas si hay algo mundano o secular secular viene en el latín y lo que significa es lo mundano lo temporal lo que ahora mismo yo quiero yo deseo y lo tengo eso es algo efímero algo pasajero bueno dice que la mundanalidad es el amor por las cosas que tú y yo tengamos por las cosas que son pasajeras de ahí que el siguiente punto que veamos es el mundo y sus deseos pasan pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre lo que Juan nos está enseñando es algo muy importante es algo que hemos podido ver más de una vez en algún personaje de la Biblia en distintos lugares y podríamos ver más como el diablo sigue usando la misma estrategia para que nosotros seamos engañados si tú y yo tenemos una vida en el Espíritu si tú y yo buscamos vivir una vida en cuanto a la búsqueda de Dios en cuanto a ser llenos del Espíritu Santo en cuanto a ese temor reverente de apartarnos a todo aquello que pudiera llevarnos a pecar contra Dios nosotros haremos morir las obras de la carne y esos deseos que se oponen contra el Espíritu pero si tú y yo no tenemos una vida del Espíritu si tú y yo no tenemos una búsqueda si tú y yo no tenemos una vida sustentada y alimentada por la palabra de Dios en esa cercanía con Dios esos deseos de la carne tomarán ventajas sobre nosotros y harán morir las cosas que provienen del Espíritu y una de las cosas es la que hemos dicho esa friardad o esa maldad que pudiera haber en nosotros los cristianos que dice que por el aumento de la maldad dice que el amor de muchos se enfriará si tú ve a cristianos frío en cuanto al amor de Dios porque está cediendo al aumento de la maldad lo que el mundo les ofrece es algo que están apeteciendo es algo que están deseando están aquí pero no están aquí están deseando otras cosas que tienen que ver con el mundo lo último que pudiera tener su corazón en las cosas de Dios bueno dichas personas aunque ellos pudieran pensar que no hay nada malo en ello se encontrarán en un lugar que no es en el que Dios le tiene y eso les hará caer una vez otra vez otra vez al final no sabrán ni quiénes son porque recuerda es importante que tú y yo estemos en el lugar que Dios quiere que Dios tiene donde Dios nos tiene con su propósito con un fin con un cometido tener la opinión correcta de lo que es esta vida es algo muy importante si tú y yo volvemos a reiterar tenemos simplemente una visión o una opinión superficial de esta vida seremos presas fáciles para el enemigo necesitamos saber que tú y yo estamos en este en este mundo con un propósito de Dios que tiene que ver con las cosas eternas con lo que él es y no con lo que el mundo nos presenta lo que el mundo nos presenta es algo pasajero lo que el mundo nos presenta es algo contra Dios el mundo se opone de continuo a Dios por eso Juan dice no améis a este sistema porque este sistema está continuamente en todo su auge contra Dios y no solamente al mundo como un sistema contra Dios sino las cosas por las cuales el mundo usa o el diablo usa para que nosotros empecemos a coquetear y amar algunas cosas de este mundo seamos cristianos con principios con temor de Dios buscadores de Dios para que Dios nos ayude y nos guarde de no ceder a las tentaciones que el mundo nos ofrece y que el diablo nos pone y que dentro de nosotros también están como eso deseo de la carne que sean muertos por la vida del Espíritu Santo ¿Amén? Pues muchas gracias y que Dios os bendiga y que Dios os bendiga y que Dios os bendiga